¿Quién es la hermana? No, ¿quién es la hermana? Dices que acabó tu partida. La hermana estábamos comentando de la parte logística, tenemos allá un par de ideas y el padre, Rafael, preguntó ¿Cómo piensan hacer vivo el café del padre, si se quiere? ¿Con qué tipo de actividad y cosas? Y estábamos comentando, desde hacer clubes del libro hasta talleres en general, y hacer toda una vida donde el grupo de acá estaría como canalizando muchas inquietudes relacionadas con el padre. ¿Usted utiliza el café del padre para...? Claro, lógico, eso. Junteámonos media hora antes de la jornada y venimos a tomar un cafecito, por decir algo. Y estábamos en eso y lo que nos decían ellas era que por ahora su preocupación principal ha estado en verle el tema logístico, porque esto estaba medio almacén.